Este caso creo que es interesante desde el punto de vista de creador de contenido, ya que lo que ha sucedido con esta chica es bastante turbio y extraño. Pero bien cojones es esta tía, te preguntarás. Pues no te preocupes porque eso va de este vídeo. Hoy vamos a ver el extraño caso de Inna Moll. María Ignacia Moll nació en 1997 y es hija de Pablo y Ana María. También nació en Santiago de Chile. Es la mediana de tres hermanos, pero no se llevaba bien con ellos y casi toda su infancia la pasó sola. Ella describe que era una niña muy risueña y que siempre se estaba montando sus movidas y se las pasaba dentro de su mente. Esto es déficit de atención, que le fue diagnosticada desde muy pequeña y debido a la mudanza que tenía con su familia pasó en cuatro colegios diferentes. Con 13 años sus padres la llevaron de viaje en un crucero y observó que estaban discutiendo muy fuerte. Esto provocó el divorcio, siendo para Inna algo muy devastador. Con 15 años se inicia como modelo trabajando a jornada completa, de lunes a viernes, y con 18 se compra su primer coche. Una fiesta en la que vino su hermana conoció al que sería su novio en la actualidad, pero con tanto jolgorio la mujer se pasa un poco de comidas y la agencia la tiró de gorda. Con su novio comenzó la aventura en YouTube, ya que él hace vídeos en esta plataforma. Esta moza se hizo no importante por ser modelo, sino por un vídeo titulado Mi primer vídeo en español, donde la gente pensaba que era una gringa y que no se dieron cuenta de que es chilena. Pero el caso es que en un espacio reducido de tiempo, en un mes concretamente, ganó 100.000 suscriptores en 2017, cuando ni Jordi Wilde, Auronplay, Dallas o el mismísimo El Rubius, no pudieron hacer eso en su primer mes. Hasta Logan Paul, el maldión influencer y youtuber de todos los tiempos, logró tan titánica hazaña. Es por eso por lo que vamos a averiguar qué es lo que pasa realmente. La primera impresión que daba era la de una chica estadounidense muy atractiva, hablando en español muy fluido con acento chileno. Una característica muy peculiar que, sumado a los títulos y las miniaturas, llamó la atención a su canal por recomendación de YouTube, que muchos fueron testigos de su vertiginoso ascenso. En tan solo 30 días se había superado los 100.000 suscriptores. Según parecen, apunta su autenticidad reflejada en sus contenidos, se muestra como una persona genuina, a diferencia de muchos youtubers que representan algún tipo de personaje. Y una aparentemente es ella misma detrás de las cámaras. Un aspecto destacable es que crea vídeos de corta duración y de alta calidad, con una cámara Canon PowerShot G7X Mark II, y los edita en alta resolución, como he dicho, tanto no solamente en vídeos, sino también como audio. En un preguntas y respuestas afirmó que edita sus vídeos sin ayuda, que además de disfrutarlo, lo ha aprendido gracias a tutoriales en Google y en YouTube. Por otro lado, ubica palabras clave o etiquetas en relación al que dé su vídeo en el título y de descripción. Además de usar emojis, un truco que según su novio, Adam Horowitz, ayudan al posicionamiento. Completa más de 6 millones en reproducciones con apenas 40 vídeos en menos de dos meses. Éxito que se debe al aprovechamiento de su rol como modelo. Lo tiene muy claro y lo explota en las miniaturas de sus vídeos, pues en todo se ve su cara en primer plano o sus ojos azules. La primera conexión es física y por lo tanto más en un medio visual como puede ser YouTube. A pesar de que Igna en su canal planteó una meta, la que denominó reto, en el que pretende llegar a los millones de suscriptores en 45 días, una propuesta que la hizo en menor tiempo y que no fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quiere construir un camino a pulso que en parte la ha llegado a la cima como recompensa al poder de la influencia. O sea, te encuentras con alguien que te inspira o motiva para dar ese paso. En el caso de Igna Moll es su novio. Juntos son como esa pareja ideal que muchos desearían. Para aquellos que aún no conozcan a Adam Horowitz, es un joven emprendedor digital que hizo su fortuna en Clickbank. Todo inicia cuando éste tenía 15 años y deseaba comprarse un coche. Así que buscó en motores de búsqueda típicos, como el típico de ganar dinero por internet, y bueno, pues dio con un blog llamado PPC y marketing de afilación hasta llegar al propio Clickbank, demostrando que es posible monetizar de manera rentable, aunque esto es algo bastante dudoso. Bueno, ahora sí que empezamos con el rollo detectives, como el puto Batman de Robert Pattinson. Hablemos de un tal Taylor y que algunos dicen que es la misma persona, pero que se ha comprobado que no lo es. Este Taylor se hizo famoso en internet por haber subido un vídeo en el que explica que ha dejado la escuela, pero que a la hora de hablar comete fallos gramaticales, así que no parece tan listo como para acodearse con gente pija como la Igna esta y su novio es no pedante. Por lo visto el muchacho o tiene problemas de dicción porque es gilipollas o porque no es angloparlante y por eso esa falla ensuable. Luego dice que tiene un trabajo de 9 a 5 en un restaurante cuando en la zona en la que vive ningún restaurante se abre y se cierra a esa hora y mucho menos en ese horario. Luego en otra escena se le ve hablar con un teléfono móvil, pero ese teléfono está al otro lado de su capucha. ¿Cómo coño lo hace? Pero lo interesante de la historia que vais a escuchar es que Tyler hizo un vídeo en la escuela secundaria durante 2014-2015 donde él y sus amigos fueron a la playa y se divirtieron y ese vídeo llamó la atención en las noticias. Se lo vendió a una empresa de televisión y sacó algo de dinerillo. En 2015 se muda a Los Ángeles con dos tíos. ¿Os acordáis del novio de la chica esta? Adam Horowitz. Pues uno de ellos es este Adam Horowitz y otro es Charles de White, que ya vivían en una mansión de West Hollywood. Y atención a lo que llega que es lo más turbio. Se sabe de primera mano que estos dos tíos son estafadores de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que dirigen negocios muy turbios, que venden seminarios web y herramientas de marketing de Instagram. Aunque es probable que Tyler no supiera lo que estaban haciendo estos tíos y que por lo tanto eran unos ladrones. La cuestión está en que Charles de White dirige un negocio turbio llamado Advancers, el cual va del palo a tu propio dinero. Lo típico en estas sectas de trading y Adam también tiene páginas muy similares donde venden herramientas de marketing de Instagram y seminarios web. Alrededor de marzo, Tyler y Adam y Johnny Ellis, un surfista, comenzaron a producir un canal de YouTube donde hablaban de cosas, el cual ya ni existe, ya que han borrado todos sus vídeos, pero que andan por ahí resumidos por YouTube. Algunos de estos episodios de YouTube que muestran a Tyler y Adam en Los Ángeles, Ibiza, San Tropez o México, entre otros lugares. La mayoría de los episodios, Tyler está claramente drogado. Creo que en el mes, o sea, puede que sea en el mes, Anuí con su amigo Adam. Así que Taylor fue estafado por sus propios amigos y que tienen los vídeos juntos, borrados o canales directamente que ya ni existen, por lo que la cosa se vuelve más chunga. Se estipula que han llegado a estafar 30.000 dólares en medio año con una aplicación llamada Mobile Monopoly y que mucha gente también dice ser estafada por esta gentuza y por esta aplicación. Luego Adam tuvo un servicio que hizo en la Casa Blanca, llamada Marketing para Móviles, y todavía existe, la cual maneja una base de datos que no se sabe muy bien cómo lo consigue y en la cual consiste en que alguien paga por usar esa base de datos, números telefónicos para celulares y así mandar el spam, que interviene de forma en estafa, en estafa scam. Vamos, que es una página de scammer. Con este negocio que tenía montado Adam, el novio de Igna, también se ofrece un negocio por el cual se ofrece etiquetar palabras clave que solo vas a usar tú, pero el problema viene cuando tienes que registrar esas palabras clave y eso exige pasta o bien hacerlo por un tiempo de forma gratuita. El caso es que el nombre de Igna Mall sí está registrado, por lo que esta chica obtuvo toda esa vorágine de followers no por su talento, no por sus camaritas, ni por sus vídeos, ni porque sea rubia o porque sea modelo, sino más bien por utilizar bots. A base de hacer spam en este sitio web. Todo esto que os he estado contando puede que tenga que ver con el tema de Igna Mall, ya que como podemos ver, su novio se dedica a movidas turbias y engañando a mucha pena. No obstante, si os ha gustado este vídeo, suscribiros a este canal de YouTube, darle likes, compartir estos vídeos para que más gente lo vea y pues así de esa manera poder seguir haciendo este tipo de vídeos que me gusta mucho, de esto de desmontar youtubers y coger pruebas, este tipo de cosas, que son vídeos en los que yo me los paso bastante bien, porque implican mucha investigación, implican estar mucho rato en el tema. Esto es una cosa que acabo de ver esta tarde, en un momentito, y he dicho, pues coño, voy a preparar el vídeo en un momento y lo voy a hacer porque es bastante interesante y creo que la gente le puede enganchar de alguna manera. Así que nada, pues me puse aquí al tema y pues venga a hacer el vídeo. Así que bueno, espero que este tipo de cosas os haya gustado. De estas maneras, voy a dejaros como comentario fijado, porque ahora YouTube se las ha ingeniado de tal manera que ya es imposible que puedas ver la parte de los comentarios. O sea, de la... ¿Cómo se dice esto? La ventana de información, ¿no? Donde tú pones información sobre los vídeos. Así que nada, tendré que hacerlo pues enganchando o fijando un comentario y poniéndolos inside. Así que si veis este vídeo, si bajáis un poquito más abajo, el primer comentario que vais a leer, o el único posiblemente, pues va a ser ese. Va a ser una serie de link en donde, si sabéis un poquito de inglés, pues os voy a dejar varios vídeos de estos muchachos, pues para que podáis corroborar alguna cosa que yo he dicho o para que, bueno, pues para que tengáis un poquito el tema y que podáis comprobar que esto no es inventado. Así que nada, chavales, pues yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Gracias, desconecto y adiós.